En Overwatch Acompáñenme en este subida de rango Estaba editando esta cochinada y me di cuenta que no explique bien el sistema de rangos En Overwatch hay algo así como los placements Que juegas 7 partidas y dependiendo de tu desempeño en esas 7 partidas Subes o bajas de división, no es como en los otros juegos Y entonces lo que vamos a hacer en este video es jugar 7 placements O los que me faltan, no recuerdo cuando serán Para ver en que rango quedamos Overwatch es sencillo, es nada más ir al punto, ganar el punto Quedarse el más tiempo en el punto, empujar la carga Hacia la esquina del otro rival Y ya está, se acabó, es súper sencillo Ahora sí, ya vamos a ver el video A ver gente, vamos a intentar jugar a Ashe ¿Ves este sprite de aquí cabrón? El Ashe kawai Significa que lo muevo, le muevo a la Ashe Ni ganan a su madre 1 ¡Aaah! 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 Puta madre Rayo calcinador Ok Madro, me están carrileando pero hard carrileado Es que el genji está duro Es que ni los dejamos salir chavalo, es impresionante O sea, el sexo que pueda hacer uno es impresionante Me chingar a su madre y te quedas, cabrón ¡Ja, ja, 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 ja! Uno que me curan ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vengas a tu madre! ¡Yo la tengo más fuerte, huachín! ¡Corre! Toma, toma, toma ¡Puta madre, march! Toma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zaz, za! лыince, qué fácil estuvo esta No me imagino que me agarrearon Bueno más ¡Fuckin tryhard de mierda! No como ella ya no sea istu tan duro Cuatro victorias más Ay, cabrón Tienen dos snipers Verga Puta madre, güey El puto mono Joder soldado, no me quiero complicar la vida Solo quiero hacer esto Verga Ay, me hicieron el sexo Juego de sexo de este lado Me dan, pero por el culo Me mata No, no me mate Que, tenemos cinco ultis, cabrón O sea, no, ya, ya está Que no nos quitan el punto Puta madre Get to my Mame 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 culo Ganamos, somos buenísimos No mames No mames, que hijo de puta Nos aplastó Joder, macho Que técnica Que técnica Que tecnicoso Que tecnicoso O sea, que cabrón Que, que, que cabrón Nunca había visto tal técnica suprema Venga a su puta madre Venga a su puta madre Cúrame padre Venga a su puta madre Venga a su cara Venga a su cara Es que, es que hay que admitírselo, la D.Va juega muy bien, me hizo mierda con... Me aplastó. Luego, me hizo el sexo ahorita, o sea, es muy buena. Vamos a cambiar a esta perra, para que no manden a mis compas con el ulti de D.Va, porque es muy buena esa D.Va. Efectivamente, ahí está. Me hizo mierda. ¡Te mueres, te mueres! Te mueres. ¡Es que soy muy bueno! ¡Hoy muy bueno! ¡Hoy main me! ¡Escreve! ¡Uno! Uy, me muero, curame, curame, dame besos, dame amor. Tú también chingaste a tu madre, y tú, y tú, estoy duro, ok, todo bien, todo bien, todo bien que me ponga esto porque me voy a morir. que gasta tú. No es tan rápido O sea perdimos O sea perdimos Son muy buenos esos cabrones No te voy a mentir Dale culeros lleguen Esta puta madre por mis huevos Que llega imbécil Por mis huevos que llegue cabrón Hijo de puta soy muy bueno Ok si nos ganan aqui perdemos Asi que no hay que perder Que les parece si no perdemos Se cojeran todos Se cojeran todos cabrón Que buena puta que buena Me cerro me cerro Ok 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 la ganamos La ganamos La ganamos que buena coño No Lo capturamos Lo bueno es que no tenemos que avanzar mucho No tenemos que avanzar mucho Tengo que triangular Lo que no tenemos que volver Va a ser esingibulk Angel Escuta El Para que brille Se sigue ever No, hijo de perra. Dale, 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 dale. La están holdeando, la están holdeando. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Tenemos al Baptiste. Y a mí. ¡No! Me voy a tomar mi propia piel. Chinga, su madre. Ya estuvo. Sencillo. Good game. Dame la Wim. Dame la Wim, hijo de puta. Me quemo, cabrón. Me quemo, cabrón. Me quemo, cabrón. Me quemo, cabrón. Nowous, cabrón. Tu vas. Tú vas. Conviste. Tienes los. Tienes, truces. Te conoces. Tienes, que dos. Te va. Oye que bien vamos defendiendo cabrón Bueno perdimos Bueno perdimos, me defendí bastante bien Ok, este no grabé la anterior pero me fue bien Si, falta una Pingasta tu madre Lucio Amén este Y los de aquí también van a ir a chingar a su madre Ay que fácil está esto Ay mi ulti cabrón Gata 3 Venga mi madre, salen mis canicas Venga mi madre Estoy muy duro, estoy muy duro cabrón GR que significa, osea que alguien me explique que significa GR Nooo Hijo de puta No llegué Digue este Venga este tu madre Lucio Tomás tu también Vamos a ver esta donde la tienes Esta donde la tienes Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes Puta madre cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si nos suben ¡Ah! 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 ¡Plata 4! ¡Ah! 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 ¡Ah!